La bola tenía el chaval y que la automática iba a segundo Si La bola tenía el chaval y que la automática iba a ser muy bien La bola tenía el chaval y que la automática iba a ser muy bien La bola tenía el chaval y que la automática iba a ser muy bien La bola tenía el chaval y que la automática iba a ser muy bien